Hola Libra, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura, lectura general para ti. Vamos a ver la energía que se mueve en tu vida, Libra. La carta del carro, el 10 de espadas, 3 de bastos, la templanza, la carta del sol, el 9 de copas, la sota de copas, el mundo y el 9 de pentáculos. Mejor energía imposible. Libra, hay proyectos que saldrán adelante, incluso hay proyectos nuevos que tú en este día vas a enfocarte en ellos, ¿vale? Quizás haya algún proyecto que tú has estado haciendo durante un tiempo, pensándolo, me refiero a no haciéndolo, pensándolo, mejor dicho, un proyecto laboral, ¿vale? Pero parece como si en el último momento, Libra, ese proyecto cambias de opinión, ¿vale? Es como que le das otro enfoque, otro enfoque diferente. Y, de hecho, la energía que viene hoy, tienes que aprovecharla para ello porque, dice lo que ya es bueno, es que te vas a dar cuenta, ¿vale? Que dándole ese otro enfoque, Libra, ese proyecto puede salir adelante mucho más rápido o mucho mejor para ti. ¿Bien? Hay algo que dejarás atrás. Puede ser algo de ti mismo, pero también siento que va a ser algo que te des cuenta, que no te repercute para bien, no te beneficia, ¿vale? Posiblemente dejes atrás algo que tenga que ver con lo laboral, Libra. Posiblemente tú estabas pensando, a lo mejor, como dándole vueltas a ese proyecto, ya hemos visto que cambias de enfoque. Tal vez al cambiar de enfoque, signifique que tienes que dejar algo atrás, ¿vale? Eso podría ser. Pero para otros siento que hay algo que dejáis atrás de vosotros mismos, de vuestra forma de pensamiento, de vuestra forma de comportamiento también. ¿Vale? De vuestra actitud. Y hay como un tipo de transmutación interior. ¿Bien? Y también algo que dejarás atrás que tiene que ver con situaciones personales tuyas. ¿Vale? Bien. La carta del 3 de bastos habla de ver la situación muy clara, de tomar decisiones. Yo siento que esto tiene relación con la carta del carro, con esos proyectos que hemos visto. ¿Vale? La carta de la templanza habla de equilibrio, de paz interior y habla de espera también. Tú sabes que tus proyectos no van a salir hoy mismo, ni tampoco mañana mismo, pero ya es como que te fijas un tiempo, ¿no? Bueno, digamos que tú dices, bueno, pues ese proyecto yo pienso que si lo hago así, de aquí a un mes lo puedo tener ya en marcha. Y a eso me refiero, ¿no? Es como que Libra se fija un tiempo para que eso salga adelante. La carta del sol te habla de éxito, te habla de felicidad y te habla de luz, Libra. ¿Bien? Yo siento que esta luz tiene que ver con verdades, pero no verdades que a lo mejor tú descubras de alguien, sino verdades de ti mismo. Hemos dicho que sentía un cambio en tus pensamientos, en tu actitud, en tu forma de comportamiento y siento que te das cuenta de algo de tu interior. Te das cuenta de algo valioso que tienes dentro de ti. ¿Vale? Algo que tú eres capaz de hacer mucho mejor de lo que lo has hecho hasta ahora. La carta del nueve de copas habla de abundancia, abundancia en todos los sentidos, abundancia espiritual, abundancia en el amor, abundancia económica, abundancia en todo. ¿Bien? Siento que es un día donde tú te vas a sentir muy, pero que muy bien, Libra, contigo mismo y también con los demás, con las personas que te rodean. ¿Bien? Bueno, debajo del tres de bastos se nos quedaba esta carta. Esa carta habla de que vas a estar pensando, imaginando, ¿vale? Y tus emociones van a estar muy conectadas con esto que tú quieres hacer. La carta del mundo habla de cierre de ciclos y, de hecho, siento que es lo que está pasando. Por eso, dejas atrás una parte de ti, cambias, cambias también tu forma de sacar tus proyectos adelante, de sacar tus ideas a la práctica, ¿vale? Y hay un cierre de ciclos importante en tu vida. Y la carta del nueve de oros. No te descarto que venga un dinero en este día, Libra, que te venga una noticia económica, porque muchos de vosotros, sobre todo si tenéis proyectos que llevar a la práctica, que sean proyectos tuyos, proyectos tuyos, aunque sean personales o aunque sean laborales. Proyectos personales, proyectos personales tuyos, donde haga falta un dinero, puede ser la compra de algo importante. Proyectos laborales, que sean tuyos, que tú quieras emprender una empresa, pero por ti mismo. No te descarto que haya un dinero que tú hayas solicitado y que hoy venga esa noticia de que está concedido. Vamos a hacer una canalización, Libra. Dice, muere algo que está añejo en Libra. Muere un tipo de comportamiento y pensamiento que está ya añejo, obsoleto dentro de Libra. Y Libra se da cuenta de que puede hacer las cosas de forma diferente. Puede tener un pensamiento y un punto de vista de forma diferente. Dicen, hay una parte de Libra que no te gusta. Hay una parte de ti que no te gusta. Tu forma de pensar, de actuar, tu forma de ser, algo de ti no te gusta, Libra. Y llevas tiempo intentándolo cambiar, ¿vale? Pero es una cosa que se cambia gradual, no es algo que se pueda cambiar de un día para otro, ¿vale? Porque es algo tuyo. Pero sí se puede. Y de hecho, eso es lo que cambia en tu personalidad. Vamos a sacar una última carta, carta mensaje para ti, Libra. Confía en tu destino. Si supieras que vas a tener el apoyo que necesitas, ¿qué harías? Yo siento que hay mucha confianza que tendrás en ti mismo hoy para llevar a la práctica todos estos proyectos que hemos dicho. Libra, es una energía buenísima para ti hoy. Aprovechala lo mejor posible. Nos vemos mañana. Chao.